La caza del jabalí es un reto lleno de emoción y profunda sensación de enfrentamiento entre dos fuerzas iguales y contrapuestas. El navajero posee unos sentidos muy desarrollados. Un prodigioso olfato y un agudo oído que lo convierte en un digno rival. Si a ello unimos su fantástica resistencia al dolor y las heridas, entendemos mejor que en ocasiones sea tan difícil el abatirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No siempre los lances son tan afortunados como para conseguir cobrar al jabalí en el momento del disparo. En ocasiones los disparos únicamente logran herir al animal. El movimiento entonces se vuelve más errático y confuso, impredecible, y cuando esto ocurre lo mejor es acudir a perros entrenados en el seguimiento de rastro de sangre. Uno de los perros con mejores cualidades para este tipo de rastro es el tekel. Hoy vamos a ver un entrenamiento de esta tekel especializada en el seguimiento del rastro de sangre. Podríamos hacer el rastro con sangre y suelas trazadoras, que es una suela donde pones unas pezuñas del animal que quieras seguir, que quieras seguir y vas marcando muy parecido a lo que marcaría un animal salvaje, la pisada y si está herido pues la sangre o los fluidos corporales o los trozos de carne o de pelo o lo que sea. En este caso lo vamos a hacer solo de sangre. Vamos a ir goteando sangre, la cantidad es muy pequeña, esto puede ser unos 75 es el bote, es un poco menos de la mitad, unos 30 mililitros. Una prueba homologada se haría con 250 mililitros esparcidos en un kilómetro. O sea que no es un chorro de sangre, es gotas e ir goteando sangre. Empezamos aquí mismo que es un punto que se identifica bien y vamos goteándola y volvemos hasta por ahí. ¿Vale? Pues en esta piedra, por ejemplo. Ahí marcamos que se vea bien el inicio del rastro. Ahí es donde hemos disparado a la pieza y donde ha perdido la primera sangre. Y ahora vamos caminando y dejando caer gotas al tiempo que caminamos. Luego hay que adecuar el ejercicio a la edad del perro y a lo que sepa hacer el perro. Porque hay que ir como a un niño pequeño, enseñándole poco a poco. Primero un rastro muy fácil, una línea recta, arrastrando la piel, no saltando. Una vez que domina ese rastro que le sigue, que le gusta, no decepcionar. Siempre hay que ir motivando los primeros rastros que los encuentre. Fácil, que se pique y cuando ya está picado se le va complicando poco a poco. Y cuando ya el perro realmente sabe lo que está haciendo, ya es un perro que resuelve rastros más o menos complicados, pues se le van poniendo dificultades añadidas. Se va haciendo trozos del camino sin dejar ninguna señal. O se va cruzando el mismo rastro, se va y se vuelve por el mismo sendero y luego se sale en una dirección hacia la derecha o hacia la izquierda del sendero. ¿Por qué el tekel? Bueno, pues porque es una raza que me gusta por sí, porque tiene unas características innatas para la caza. Es un perrillo que si viene de una línea de caza tiene una afición a cazar increíble y por otra parte, cuando no está cazando, cuando está en casa, es el perrillo más faldero y más cariñoso que puedas encontrar. Entonces tiene las dos versiones. Lo sacas al campo y es una fiera cazando. Claro, adecuado a su tamaño y no se puede comparar con un grifón o con un pointer. Cada uno tiene su especialidad, pero el tekel en concreto sirve para muchas modalidades de caza y si le entrenas en esa modalidad lo hace muy bien, o sea que da muchas satisfacciones. Vamos a trazar una dificultad. Venimos en una línea más o menos recta siguiendo un camino y vamos a hacer un quiebro de 90 grados hacia la derecha. Con lo cual el perro, si viene un poco despistado, se pasará un rato, unos metros, hasta que se dará cuenta de que por ahí no va, que se ha perdido. Volverá y buscará una salida. O eso, o viene centrado en el rastro y le da la vuelta bien. Pero vamos, reflejaría un cambio de una res, que va por un camino y se hace una trocha y se mete a otro camino. Seguimos por aquí. La calidad de los rastros se ve influenciada por el tipo de terrenos en el que han sido trazados. Si tenemos en cuenta la permanencia del rastro, encontramos espacios como carreteras, lugares pedregosos o arenosos, secos o expuestos al sol, donde la duración de la pista es breve, y otros como terrenos de labranza húmedos, praderas o zonas arbustivas, donde se conserva mejor. Bueno, llegamos a la parte final del rastro. El premio para el perro, encontrar un trozo de piel del animal que hemos esparcido la sangre, en este caso de jabalí. Si el perro llega hasta aquí, es que lo ha hecho todo bien, bien, ¿y qué hemos cobrado la pieza? Y ahora el perro, le sacamos. Y hasta donde hemos empezado el rastro, lo llevamos con la correa de paseo normal y corriente. Ahí no está trabajando. Que el perro diferencie dónde está trabajando y dónde está de paseo. Una vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El perro le hemos dado la orden de quieto, nosotros nos hemos adelantado, y buscamos los indicios. Pueden ser sangre, pueden ser pelos. En este caso, como hemos echado sangre, podemos encontrar sangre. Y ya vemos aquí donde hemos marcado el inicio del rastro, que sería el sitio del disparo. Pero donde la sangre ha caído en la tierra ya no se ve, porque la tierra lo ha chupado. Eso lo vemos encima de la piedra y una gota en esa hoja. ¡Quieto, quieto! Muy bien. Ya como el perro ya sabe lo que pasa, pues ya la obediencia le cuesta, le cuesta resistirse. Ahora es cuando ya le ponemos el collar de trabajo y la correa de trabajo. Y el perro ya sabe a lo que viene. Luna, ven. Luna. Luna. Como ya se ha dado cuenta del rastro, la he acercado demasiado. Ven, ven. Ven. La correa esta es más ancha por delante que por la sujeción. Es específica para hacer rastros. Rastro de sangre en este caso. Y la campanilla, pues también, para habituar al perro a que la campanilla significa trabajar y por si hay que soltarlo, porque la pieza la puede desencamar, puede estar herida, y desencamarla, pues para poder seguir al perro. Ya que también se le podría poner un collar de localización o algo de esto. Pero bueno, de momento le ponemos la campanilla. Se nos ha movido esto un poco. Le soltamos la correa de paseo. Y le ponemos la otra. Es una correa. Esta tiene unos 10 metros de largo. Y nos sirve para darle la iniciativa al perro. Bueno, ya le hemos colocado la correa de paseo con el nombre, el teléfono, por si acaso le soltamos y el perro se pierde o cualquier cosa, pues que sepamos dónde está. Ahí está siguiendo un rastro de por dónde pasan los cortos. Mira, Luna, mira, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Como todo entrenamiento y en general en todo lo que se relaciona con el rastro, hace falta animar y motivar mucho al perro con el fin de que ofrezca una mejor respuesta en su trabajo. A la hora de iniciar un seguimiento de rastro de sangre, existen tres aspectos que debemos tener en cuenta. El momento del disparo y la reacción del animal. Dependiendo de la parte del cuerpo donde haya impactado el proyectil y de la gravedad de la herida, el jabalí actuará y se moverá de una forma determinada. ¿Dónde estaba el cazador al disparar? El ángulo del disparo varía si el cazador estaba de pie o sentado, si fue un disparo medido y tranquilo o se hizo ante la aparición brusca de la presa. ¿Hacia dónde ha huido el guarro? Al sentirse tocado. En estos casos resulta conveniente dejar pasar un tiempo para que el rastro se enfríe antes de iniciar la persecución y acecho de la pieza. A ver por dónde se ha marchado. Yo me quedo aquí abajo. ¿Ves? Ahora vuelve otra vez. Ha visto que no hay ninguna salida y vuelve para dónde iba. Con el collar de trabajo y pegada al rastro, la tekel revisa los pasos naturales de los animales. Es verano y el terreno por el que nos movemos está caliente. Esto introduce un elemento mayor de complejidad al permitir menos permanencia del rastro. Se nota que la perra goza ya de una amplia experiencia en su trabajo. Esta veteranía le hace desechar cualquier rastro que no sea el del jabalí. Así, la perra ni siquiera hace el menor gesto de seguir otras señales que se crucen. Nuestra tekel, que no se dejó engañar por el cambio de dirección, ha llegado a la parte final del trayecto y conseguido su objetivo. Ya cerca de la piel del jabalí y animada por las voces de su guía, la perra toma posesión de su premio. Este es el momento en que mejor podemos comprobar su instinto de presa. El tekel es un perro polivalente que puede adaptarse a muchas de las formas de caza que implican una mayor especialización, tanto bajo tierra como sobre ella. Perro de gran olfato y voluntad, además de ser un aguerrido oponente, que no duda en plantar cara a piezas del doble de su tamaño, como zorro o jabalí. Equilibrado de carácter, fiel y paciente. Unido a su pequeño tamaño, el tekel es un extraordinario compañero en el hogar, pero nunca olvida su verdadero instinto. Es el momento de volver a casa y preparar la siguiente jornada, siempre dispuestos a seguir cualquier rastro hasta su final. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like y si queréis estar informados de nuevos programas, suscribiros a nuestro canal. Gracias, os esperamos.